Las TIC ayudan a cumplir sueños. Wilder Agudelo, un joven pintor del Quindío que perfecciona su oficio gracias a la tecnología. El proyecto Ruta STEM que capacitará a 20 mil profesores del país. EducaTV, un programa de televisión infantil producido por los mismos niños. Pilar Quintero, una mujer que se desempeña con éxito en teletrabajo. Los primeros colombianos elegidos en Misión TIC 2022. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 tips del Centro de Relevo para estudiar y trabajar en casa. Hola, estamos muy contentos de compartir con ustedes un nuevo programa para continuar presentándoles historias que nos llenan de esperanza y demuestran que las TIC son un medio eficaz para cumplir los sueños de los colombianos. A medida que empieza a reactivarse nuestro país, nos encontramos con personas de todas las regiones quienes nos enseñan que con voluntad y mediante el buen uso de las herramientas tecnológicas, salir adelante sí es posible. Como Wilder Agudelo, un joven pintor que ya está trazando su futuro con alegría. Yo pinto al óleo, en lienzo. Lo que más me gusta pintar son retratos animales. Wilder Agudelo es un joven del municipio de Circasia, en Quindío, que se benefició con el programa Hogares Conectados, el cual establece tarifas asequibles de Internet para quienes más lo necesitan. La tecnología en sí, sí sirve. Como en mi caso, yo he aprendido por medio de ella las técnicas, lo que hasta hoy en día hace, para mostrar mi arte también. Te dejaste súper sorprendida. Es un talento espectacular. El Internet para nosotros ha sido una bendición porque la verdad no lo teníamos. A toda hora era pues como el del vecino. ¿Y por qué lo mandamos a poner? También porque veía el talento en él. Es el anhelo de todos los papás de ver que los hijos puedan cumplir un sueño. Como ellos, más familias disfrutan ahora las ventajas de las TIC, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Wilder, un saludo muy especial. ¿Cómo te ha ido? Gracias, muy bien, presidente. ¿Qué le digo, señor presidente? Pues yo soy dibujante de acá de Circasia. Todas las técnicas, todo lo de color, todo lo que sé hoy en día, lo sé, gracias al Internet. ¿Y el subsidio hace cuánto lo tiene? Hace como tres meses. ¡Qué maravilla! Wilder, ¿no sabes cómo me alegra escuchar eso? El Mintic se compromete en hacer una página virtual y ayudarlo a poner esa página que sea visible para que él pueda vender también sus productos a través de los medios virtuales. Y para eso sirve el Internet de los 500.000 hogares conectados. Wilder seguirá llenando de color su vida y haciendo realidad sus sueños con ayuda de la conectividad. Un gran saludo a Mintic y al gobierno que no se apoya con las herramientas tecnológicas. 20.000 docentes de colegios oficiales podrán hacer parte del Banco de Elegibles del proyecto Ruta STEM, el cual busca formarlos en áreas como la ciencia y la tecnología para que se conviertan en multiplicadores de este conocimiento y desarrollar las competencias que necesitamos en el siglo XXI. STEM es un enfoque interdisciplinar que integra las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y las conecta con el mundo real a través del desarrollo de proyectos que busca mejorar situaciones problema identificadas en cada contexto. Los profesores transforman la vida de nuestros niños, niñas, jóvenes, de nuestros adolescentes y por eso es tan importante darles herramientas. Este sistema es muy valioso porque este enfoque nos permite solucionar problemas y generar ambientes de aprendizaje con propósito. Queremos que nuestros niños se apasionen porque hoy este mundo de las TIC es el mundo que está generando oportunidades. En estos tiempos de pandemia sí que se hizo más visible la necesidad de que el sector educativo cuente cada vez más con apoyos, nuevos medios, tecnología, nuevos formatos, equipos y hemos encontrado toda la solidaridad de la ministra Cali. Este programa tenía solo 800 profesores en años anteriores, por eso siendo un poco más visionarios decidimos llegar a 20.000 docentes. Cuando tocamos los temas educativos estamos tocando el corazón de todas las familias, son los niños y jóvenes y por lo tanto son los maestros aquellos que tocan, inspiran vidas y por ellos estamos juntos trabajando en equipo. Para mí lo más importante de todo este proceso ha sido ver cómo se incrementa la motivación en los estudiantes por estar en el aula, por aprender, por investigar, por colaborar, por diseñar soluciones que les permitan mejorar problemas de su cotidianidad. Mi experiencia ha sido muy buena, pues me ha sido de gran utilidad para poder enviar mis trabajos de la universidad, ya que no cuento con acceso a un buen internet desde mi casa. Hemos sido beneficiarios el 100% de la comunidad certegueña y realmente este servicio de muy buena calidad nos permite realizar muchas cosas y estamos muy agradecidos, muchísimas gracias. Ha sido excelente, he podido realizar las videollamadas, videoconferencias, sin ninguna interrupción y sin que la señal se caiga. Esta zona ha sido de nueva ayuda para nosotros ya en este tiempo de pandemia porque nos hemos podido comunicar con nuestras familias por videollamada y demás. Nos sirve para enviar las tareas de nuestros hijos. En el departamento del Cesar se realiza un programa infantil que es producido por los mismos niños y niñas. EducaTV es un espacio que les permite aprovechar el tiempo libre y los prepara para convertirse en líderes de su región. EducaTV es un proyecto que se gestó mediante la revelación de un sueño que tuve cuando era más niño. Yo se lo manifesté a mi mamá que es periodista y con ayuda de mi padre hoy ese sueño es una realidad. EducaTV es un programa de televisión educativo y cultural realizado, producido y presentado por niños. Llevamos cuatro años manejando dos contenidos educativos, cultural y de entretenimiento. Aprendemos a hablar en público, frente a cámaras, hacer libretos, editar y hacer entrevistas. Desde que mi hija ya hiciste el programa la hemos visto más desenvuelta. Es una niña que ha perdido la niñez, ha aprendido a expresarse en público. Ha sido una oportunidad para que Ana Gaviela aprenda a reconocer el sentido y el valor de las cosas. EducaTV apuesta en ser un programa que aunque no tiene recursos financieros ni cuenta con sus sofisticados equipos de producción, le ha enseñado a los niños que las herramientas tecnológicas no solo son para juegos y chats, sino también para enseñar y aprender valores. Con este proyecto hemos querido brindarle la oportunidad tanto a niños como jóvenes a que aprendan a hacer buen uso de su tiempo libre mediante las herramientas tecnológicas. ¡Uf! Yo me alegro cuando mi mamá me dice ¡Gaby, te llegaron los libretos del programa! Las tips son muy importantes para nuestro programa porque con esas herramientas podemos lograr nuestro contenido y muchas, pero muchas personas puedan ver lo que hacemos. ¡Somos uno! ¿Sabes qué es una empresa unicornio? Uno, es una empresa que se especializa en la venta en línea de artículos para niños y niñas. Dos, es una empresa que logra generar un valor de mil millones de dólares en su etapa inicial gracias al impulso de la tecnología. Tres, es una empresa ficticia creada por los ciberdelincuentes para robar información bancaria y personal. La respuesta en minutos. Los profesores seleccionados para el programa de formación en programación y pensamiento computacional ya empezaron a capacitarse. Ellos serán la fuente de inspiración y los encargados de ampliar estos saberes digitales en los niños, niñas y adolescentes del país. Entre el Ministerio TIC, Computadores para Educar y el British Council, tenemos una inversión de más de 6 mil millones de pesos para formar programadores de niños, niñas y adolescentes. Lo que me motiva a estudiar programación es porque soy consciente que al ser docente soy programador. Muy motivado por la realización de este curso porque me brinda estrategias para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje con mi estudiante. La programación promueve la creatividad y el ingenio a la hora de recuperar problemas. Las tecnologías son herramientas que cada vez se vuelven más fuertes y necesarias en la vida de los colombianos. Para seguirlas impulsando necesitamos más personas que trabajen de nuestro lado y ustedes nos van a ayudar con esa misión. Socializar lo aprendido con todos los docentes de la institución para que más estudiantes puedan adquirir estos conocimientos. Con las actividades desconectadas los estudiantes se motivan mucho a trabajar en este proyecto. Recuerden que cuando cumplen con el 70% del nivel inicial recibirán un microbit, un microordenador programable de bolsillo con el que podrán realizar todo tipo de creaciones, desde un robot hasta un instrumento musical. Puedo proponerles a los estudiantes actividades nuevas donde utilicen la microbit para solucionar problemas reales de su contexto. La mejor manera de transmitir mis conocimientos en el aula es generando en los estudiantes la suficiente confianza sin distingo de géneros para que los estudiantes sean capaces de aprender, transformar y crear. ¿Sabes qué es una empresa unicornio? Si tu respuesta fue la número dos, estás en lo correcto. Las empresas unicornio son en su mayoría startups que diseñaron una idea innovadora de negocio y aprovecharon la tecnología para lograr un crecimiento acelerado en muy poco tiempo. Con los programas de asesoría y fortalecimiento que ofrece el Ministerio TIC, se busca que cada vez más empresas colombianas adquieran las habilidades para convertirse en los próximos unicornios mediante el buen uso de la tecnología y las herramientas digitales. El 16 de septiembre se celebró el Día Internacional del Teletrabajo, una modalidad que ha venido en aumento gracias a la transformación digital y que ofrece grandes ventajas tanto para empleados y empleadores. Este es el caso de María del Pilar Quintero, quien nos habla de su experiencia. Mi nombre es María del Pilar Quintero García y vivo en Santiago de Cali, la sucursal del cielo. Me desplazaba en mi bicicleta hacia la empresa, como lo hacía todos los días. Y cuando venía hacia mi casa, una moto se pasó el semáforo en rojo y me atropelló. Por tal motivo, me vi con la incapacidad de seis meses. No pude ya volver a la empresa, entonces me propusieron el teletrabajo y acepté porque era mi mejor opción. Con muchísimo gusto, a nombre de quien el servicio. El teletrabajo para mí ha traído muchísimos beneficios, tanto personales como laborales. Buen día a la Pilar, ¿en qué le puedo colaborar? Tener mejor calidad de vida con mi familia. Tengo unos horarios muy accesibles, tengo tranquilidad en mi hogar y tengo tiempo para realizar otras actividades diarias. Era una alternativa que se estaba planteando a nivel nacional. Con el apoyo del Ministerio de las TIT empezamos a estudiar cómo era que podíamos implementarlo en la empresa. Ellos nos facilitaron las herramientas, nos asesoraron y nos dieron la guía necesaria para poder implementar el teletrabajo en nuestra empresa. Que se acerquen al Ministerio de las TIT, les van a enseñar, los van a capacitar, los van a orientar y les van a dar todo lo necesario para que en sus empresas ustedes puedan implementar una gran herramienta como es el teletrabajo. Les va a traer grandes beneficios, tanto a la empresa como a sus trabajadores. Arrancó la primera fase de Misión TIC 2022, un programa que tuvo una acogida increíble desde su lanzamiento y que formará a 100.000 programadores en los próximos dos años. En la sesión inaugural conocimos a algunos colombianos elegidos para triunfar. Misión TIC 2022, un programa que impulsará la revolución tecnológica en Colombia a partir del conocimiento. Son 5.623 personas que van a estar formados en esta primera fase. Les quiero recordar a todos que vamos a llegar a 100.000 ciudadanos y jóvenes en Misión TIC 2022 formados en programación. Me emociona que por medio de todos estos proyectos nos estén dando a nosotros, los jóvenes, la oportunidad de hacer parte para sí mismo contribuir al país. Necesitamos programadores, pero que estos programadores que necesitamos marquen una diferencia a cualquier lugar que vayan. Me parece que es una gran oportunidad para crecer tanto académica como laboralmente. Gracias a la Misión TIC, Colombia inicia el proceso para capacitar un grupo de colombianos que serán futuros desarrolladores. Nosotros lo que queremos es llevarlos a ustedes a conectarlos con el mercado laboral, pero que ustedes sueñen que no solamente van a trabajar en Colombia, sino que sus servicios, su capacidad la van a poder exportar. A todas las mujeres una invitación para que sigan siendo parte de estos proyectos, para que logremos disminuir esa brecha de equidad de género que tenemos en la industria y seamos muchas más en las empresas de tecnología y siendo potencia en la región. En nombre de todo el equipo de talento que ha estado trabajando muy fuertemente, queremos darle oficialmente la bienvenida y vamos a aterrizar muchísimos sueños de absolutamente cada uno de ustedes en todas las regiones de Colombia que nos acompañan hoy. Las buenas noticias van a traer mucha esperanza. Quiero darle las gracias a la ministra TIC porque gracias a sus esfuerzos, el apoyo a estas tecnologías y a estos nuevos emprendimientos hacen posible un gran impacto social en el país. Me siento muy contenta, ministra mío, le pague, muchas gracias. Y vamos a seguir las mujeres adelante, vamos para adelante, vamos a demostrar a las mujeres indígenas que podemos salir con este arte. Ejecutando y conectando. ¡Ahora sí! Vinimos a instalarle al colegio internet por parte de la gobernación y por parte del ministerio de las TIC. Le vinimos a dar los computadores para que los sueños de estos niños se puedan convertir en oportunidades y en realidad. Gracias, ministra Karen. Y tenemos la buena noticia y le vamos a anunciar al alcalde que le vamos a dar una zona adicional rural donde usted la escoja para poder conectar a esas familias, a esos niños, a esos ciudadanos que hoy requieren la conectividad. Yo soy una imagen aquí de la experiencia que he salido adelante con esta zona digital que han inaugurado. Muchas gracias, ministra. El 23 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Lengua de Señas y el 30, el Día de las Personas Sordas. Una comunidad muy importante para el ministerio de las TIC a la cual se busca apoyar continuamente para mejorar sus servicios de comunicación como los que ofrece el Centro de Relevo. Las lenguas de señas son un medio de inclusión a nivel internacional. En Colombia, desde el año 2001, el Ministerio TIC y la Federación Nacional de Sordos crearon el Centro de Relevo para brindar el servicio de interpretación a personas sordas y o a sus cuidadores. A raíz de lo que está pasando por el COVID-19, mi jefe nos informó que tendríamos que trabajar desde casa durante la cuarentena. También nos dijo que necesitaba reunirse eventualmente con nosotros por medio de la plataforma Zoom. Ella estaba en la cama a punto de dar a luz y yo me intentaba comunicar con el personal médico. Pensé lo difícil que sería comunicarme con ellos en estas reuniones virtuales. Hoy el Centro de Relevo ofrece también el servicio de interpretación en línea Ciel, que mediante una app de uso en cualquier dispositivo electrónico ofrece interpretación las 24 horas del día y desde cualquier lugar del país. Pero como ellos no conocían Ciel, no me prestaban atención. Le pedí al intérprete que por favor hablara. Gracias al servicio de interpretación en línea Ciel, me encuentro mucho más tranquilo. Me sentí bien porque él pudo hablar con el personal médico. A mí me daba pena, no quería que el intérprete me viera. Usar Ciel en ese momento hizo que toda la información quedara muy clara y que nos sintiéramos más tranquilos. De esta forma se garantiza la participación de todas las personas sordas, quienes son muy importantes para el fortalecimiento de la sociedad colombiana. No sientan pena al utilizar Ciel. En situaciones muy íntimas no es necesario mostrar todo. En mi caso el intérprete solo me veía a mí y pude ayudar a mi esposa y a nuestros familiares sordos. En el nacimiento de nuestro bebé, Ciel nos dio mucha calma. Participa en las convocatorias regionales para el sector audiovisual. Ahora es el turno para la Orinoquía. Entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre en el que se premiarán los mejores cortometrajes terminados de animación infantil, ficción o documental. Consulta más información en www.mitic.gov.co Para una mejor movilidad siempre hay que tomar las medidas de protección necesarias y la tecnología puede ayudarnos. Unos cascos inteligentes son una buena alternativa para andar en bici con mayor seguridad. Los cascos no solamente te protege, que es lo que debe hacer cualquier casco, sino que te da un confort diferente porque puedes tener el tema de las direccionales, porque puedes tener el tema de escuchar música, contestar llamadas. Lo más importante acá es que las personas confíen y disfruten a la hora de comprar en línea y GoLating Go se centra en esa experiencia de clientes. Cuando tú acercas tu teléfono y lees este código, te descarga una aplicación y por medio de esta aplicación lo puedes conectar por medio de Bluetooth a tu teléfono y así el casco y tu teléfono van a estar conectados. Todo en general está avanzando, desde los relojes hasta el deporte. En este caso, estos cascos se integran con la tecnología para brindar una mayor seguridad y también mayores comodidades. Quiero invitar de manera cordial a todas las personas que nos están viendo en este momento para que hagan parte de esta nueva ola de emprendimiento, para que realmente logren sacar el mayor provecho a esta pandemia que nos sacudió durísimo y nos mostró que realmente el mundo ya es digital. No tengan miedo, láncense, vayan emprendiendo, pero sobre todo si deciden emprender, asegúrense que la tecnología esté de su lado. El gobierno nacional lanzó la estampilla Lucha contra el COVID-19 en Colombia, cuyos ingresos servirán para la compra de equipos y otras tecnologías TIC que les permitirán seguir estudiando a más niños, niñas y jóvenes del país. La contribución más importante que hace la filatelia al país es poder mostrarle a Colombia y al mundo los personajes, acontecimientos y hechos históricos que queda representada a través de estos sellos postales. Yo celebro que hoy 472 le esté mostrando a Colombia una estampilla que queremos se convierta en el símbolo donde detrás de cada oportunidad de conectividad y de acceso a la tecnología, lo que existe es un dinamizador para que nuestra juventud se sacuda construyendo futuro. Esta estampilla de lucha contra el COVID-19 se puede adquirir ingresando a la página www.4-72.com.co Hacer clic en el botón compra aquí y allí podrá escoger la opción y el tipo de pago electrónico que desee. Viviana se ganó este concurso, señor presidente, y ella muy generosamente le puso quiero que Colombia pueda reescribir la historia. Más allá de ver algo tuyo representado en algo físico es lo que logra y lo que está logrando esta iniciativa tan bonita del ministerio que es llevarle computadores a muchos niños y jóvenes del país que lo necesitan. Y sabemos que esta pandemia ha traído momentos muy difíciles y dolorosos para el mundo pero también ha sacado a relucir cosas muy importantes del ser humano. Y a propósito del Día Internacional de las Personas Sordas quisimos hacer esta sección con nuestros amigos del Centro de Relevo quienes nos envían sus recomendaciones para estudiar y trabajar desde casa. Estas son las cinco cosas que no sabías hace un minuto. Como ustedes saben, por la situación actual de la propagación del coronavirus se han tomado medidas para que las personas no se desplacen a sus lugares de trabajo o estudio sino que estas actividades sean realizadas desde casa. ¿Pero cómo hacerlo? En Centro de Relevo tenemos unos consejos para ti. Primero, analiza si los archivos que vas a descargar son realmente necesarios y si los necesitas para trabajar o estudiar. Segundo, el ejercicio físico es importante. Establece una rutina diaria. Si no sabes cómo, en Internet encuentras tutoriales para hacer ejercicio desde casa. Tercero, no te excedas trabajando. Toma un descanso. Haz pausas activas como levantarte de tu lugar de trabajo, caminar, beber agua y lavar tus manos durante 20 segundos. Cuarto, aunque estés trabajando o estudiando, en casa organiza tiempos de descanso. Comparte con tu familia. Si eres una persona sorda, puedes usar el Ciel para una mejor comunicación. Si vives solo, puedes usar el relevo de llamadas para comunicarte con familiares y amigos. Quinto, cuando estés haciendo trabajos o tareas, no ingreses a las redes sociales al mismo tiempo. Te aconsejamos concentrarte en las actividades que estás realizando y cerrar las pestañas de las redes sociales para optimizar tu conexión a Internet. Estos consejos te llevarán al autocuidado. Te ayudarán a evitar el estrés y a mantener la calma. Les agradecemos por haber estado conectados con nosotros. No olviden enviarnos sus comentarios al correo electrónico direccionprogramamintic.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral Mastic Mejor País TV. Nos vemos en nuestro próximo programa para que conozcan más colombianos de todas las regiones del país que cumplen sus sueños con la ayuda de la innovación y la tecnología. Hasta pronto. ¡Gracias!